en este vídeo te traemos un nuevo airdrop muy sencillo de realizar con el cual nos vamos a llevar monedas del proyecto cgu totalmente gratis este proyecto se llama crypto gaming united es una plataforma que reúne a personas de países en desarrollo para construir una nueva economía virtual jugando a videojuegos blockchain y aprendiendo nuevas habilidades y nuevos conceptos te animo a que revises su web ya que aquí encontrarás mucha más información acerca de este proyecto de todos modos el token ya es operable lo tenemos en coinmarketcap en el ranking 4200 es un token erc20 pero que también es interoperable en la binance smart chain y en la red de matic y cómo podemos llevarnos estos tokens realmente es muy sencillo a través del exchange probit cada lunes están realizando un nuevo airdrop ya hemos participado en otro anteriormente si no tienes una cuenta en probit y no sabes cómo crearla te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta no es necesario realizar el kic para poder operar dentro de probit pero para participar en este tipo de eventos sí que será necesario pasarlo de todos modos como te digo es opcional aquí tenemos el airdrop que realizaron anteriormente estamos esperando el cobro ya que al igual que este se realizará una semana después de la finalización del evento te dejaré todos los links abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo en mayor profundidad pero es muy sencillo y lo vamos a ver a continuación por cierto antes de pasar a ver los requisitos que debemos realizar para llevarnos estos tokens gratis tenemos también un nuevo airdrop que subimos ayer mismo es el del exchange yobit en el cual nos podemos llevar 4.700 tokens fast dólar de forma muy sencilla y además sin ningún tipo de caice este tipo de oportunidades de airdrop son muy buenas especialmente si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas porque puedes llevarte tus primeros tokens de forma totalmente gratis que posteriormente podrás intercambiar ya sea por bitcoin por ethereum o por la criptomoneda que tú prefieras si te gusta y te sirve este tipo de contenido que realizamos desde satoshi factory creo que es un muy buen momento para que te dejes un buen like y te suscribas al canal no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido y qué pasos debemos realizar para llevarnos los tokens del airdrop totalmente gratis pues es muy sencillo en el propio blog de probit tenemos la entrada con toda la descripción nos dice que el evento empieza hoy día 7 de marzo y finaliza el próximo día 20 la distribución de las recompensas se procesará dentro de una semana después de la fecha de finalización del evento y para obtener estas monedas tenemos cuatro tareas que debemos ir realizando son opcionales que evidentemente cuantas más tareas realicemos nos vamos a llevar más cantidad del toque para la tarea 1 debemos crear una cuenta nueva en probit y completar la verificación telefónica y el caice si no sabes cómo completar estas dos tareas tenemos el vídeo tutorial en el cual te explicamos cómo crear una cuenta pero de todos modos en estos enlaces tienes la guía completa que te va a ir guiando paso a paso es muy sencillo para crear la cuenta tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo para la tarea número 2 debemos recomendar a nuestros amigos para que creen una cuenta en probit global tienes tu enlace de referencia si clicas en este enlace directamente te llevará a este campo nos dice que sólo aquellos usuarios que completen con éxito la verificación telefónica y la verificación del caice serán considerados como referencias elegibles para recibir esta recompensa en este caso la recompensa será de 0.20 tokens por cada referido en la tarea número 1 también nos van a pagar 0.20 tokens por realizarla y tenemos un ranking en el cual tendremos 10 posiciones para las personas que más referidos tengan ya que se podrán llevar otras cantidades extra de moneda TGU a continuación tenemos la tarea número 3 que básicamente es seguirles en sus redes sociales en twitter en discord y en youtube tienen rellenar este formulario en el cual nos pedirán nuestros usuarios de estas redes sociales para que puedan verificarlo y en esta ocasión la cantidad de tokens que nos van a dar va a ser 0.10 tokens por último tenemos la tarea número 4 en la cual la recompensa también será de 0.10 tokens y básicamente debemos hacer un retweet del tweet que tienen ellos fijado por último rellenar también este formulario y nos dice que sólo aquellos que retweetaron la publicación fijada y completaron el formulario recibirán la recompensa por la tarea número 4 si quieres más información acerca del proyecto en el cual vamos a recibir estas criptomonedas el que te hablábamos al principio del vídeo tienes aquí la web oficial y también tienes las redes sociales oficiales recuerda que si tienes cualquier duda tienes nuestro canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo o por otro lado también puedes dejarte un comentario y trataremos de ayudarte a resolverla leemos y responderemos todos y cada uno de los comentarios así que te animo a que nos dejes tu opinión espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto